Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de Mortal Kombat 11, esta vez con alguno de los audios de las interacciones de Sektor y Syrax en el juego. Si, estos personajes no solo fueron confirmados por las lineas de dialogos y nombres en los chichibos del juego, sino que incluso grabaron sus interacciones de antes de cada combate. Esto quiere decir que lo veremos pronto al juego, quédate aquí y descubrelo. Pero antes que otra cosa, recuerda, si quieres más contenido de Mortal Kombat 11 y apoyar a este canal, no olvides darle like a este video y compartirlo, eso, eso me ayudaría muchísimo. Pues si, aparentemente Sektor y Syrax no solo estaban MUY desarrollados a nivel de modelos y de gameplay, sino que incluso sus dialogos, tanto durante las peleas, asi como sus interacciones antes de cada combate, ya estaban MUY avanzados o incluso terminados. El usuario de Reddit llamado 9, un dataminer del cual ya habiamos hablado al discutir las animaciones encontradas en la cripta, subio un video a su canal de Youtube con archivos de audio de Sektor y Syrax, donde podemos escuchar tanto archivos menores, ya saben, risas, ruidos y demás, asi como parte de sus interacciones antes de cada combate. Hay que recordar que estos dos cyborgs aparecen en el modo historia de MK11, pero que, ademas de sus frases en ese modo, ninguno de los dos tiene ninguno otro tipo de presencia en el juego, ni como personaje DLC, ni en la expansión de historia MK11 Aftermath. Por tanto, la única forma en que estos archivos de audio estuvieran en el juego, es que ya habian sido escritos y grabados para el juego, o sea que los personajes ya estaban listos o practicamente listos para llegar al juego, ya sea como parte del DLC o como parte del roster base. Estos diálogos son MUY interesantes, y en algunos de ellos, incluso podemos notar con quienes estan hablando o iniciando la interaccion. Escuchemos primero los diálogos de Sektor, los cuales voy a subtitular para ustedes, y despues si hay algo interesante, lo compartiremos. Ok? No error is human, experience our perfection, binary is better, your body is ready, target acquired, inferior, join or be deleted, Sonya Blade is next, die ninja, use shade behind. Las primeras frases son bastante genericas y hablan de la SUPERIORIDAD de los Cyborgs sobre los humanos, y el aceptar la transformacion en Cyborg, algo de lo que sabemos, Sektor, en verdad es un gran creyente. Recordemos que a diferencia de otros Link Kuei como Sub Zero o Smoke, o incluso del mismo Xyrax, que ha tenido varias dudas en el pasado, Sektor jamas dudo de la iniciativa Cyber, una actitud que heredo de su padre, el anterior gran maestro de los Link Kuei. En los diálogos podemos escucharlo amenazando la vida de Sonya Blade, asi que muy posiblemente esta hablando contra Johnny o Cassie Cage. También lo escuchamos hablando contra algunos de los ninjas del juego, y en especifico lo escuchamos retar directamente a su ex compañero Bi Han, ahora llamado Noob Saigot, acerca de los numeros y letras que dice, la verdad no consigo entender demasiado. Por un lado, activa una orden diciendo FD, BT, 8, 1B, 3, 2, 1 y un par de letras al final que no consigo entender. Y en otro dialogo, menciona una secuencia de numeros, lo que parecen ser dos numeros en sistema binario, en este caso, 111001, que se traduce como 21, y 0011001, que se entiende como 25. Por otro lado, si ignoramos el espacio y lo leemos como una sola secuencia binaria, seria 11110010011001, que es el numero 15513 en el sistema decimal. Igual, ya sea 21 y 25, o sea 15513, la verdad no logro descifrar nada, quizá estemos hablando de una fecha, pero lo mas seguro es que sea una interaccion con otro personaje robot del juego, en cuyo caso me faltaria una secuencia, no se, en cuanto descubra algo o averiguo cualquier otra cosa, se los dejaré saber. Ahora, escuchemos los diálogos de Cyrax, los cuales de nuevo subtitulare. LK-4D4 Online, Join the Cyber Initiative, Exterminate, Invalid Request, Combat Engaged, Code 1011, Command Executed, Target Captured, Access Denied, Submit Human, We will delete the Shirai-Ryu, En esta ocasión, las cosas son bastante diferentes. Por un lado, la frase LK-4D4 se refiere al código especifico de Cyrax en los archivos de la base de datos de la iniciativa Cyber, o sea, TODOS los datos sobre como su estilo de pelea, sus armas y mejoras. De hecho, esto lo sabemos por Tribor, el cual fue creado por las Fuerzas Especiales al tratar de utilizar la base de datos de la iniciativa Cyber. Este personaje se consideraba el Cyborg definitivo y podía replicar a la perfeccion el estilo de pelea de Sektor, Cyrax, Smoke y Sub-Zero, cambiando su configuracion al utilizar un codigo interno. En este caso, el codigo LK-4D4 hacia referencia a la variante Cyrax de Tribor. La parte donde activa el codigo 1011, solo debe ser algun tipo de easter egg sobre el juego en el que estan, ya que en minario 1011, se refiere al numero 11. Por otro lado, varios de los dialogos de Cyrax hablan de una lealtad dudosa, saltando entre QUERER tanto servir como destruir a Lin Kuei, lo que de nuevo cuadra con el personaje, el cual en ambas lineas temporales ha terminado yendo contra su propia programacion, demostrando ser demasiado humano y tener el corazon de un héroe en medio de un cuerpo cibernético. Y finalmente, y solo para cerrar, como ya lo habia dicho, tambien se encontraron archivos de audio tanto de risas, quejidos e incluso sonidos de derrota, los cuales no aparecieron en las peleas que tuvimos contra ellos en el juego. Como veras, los personajes estaban MUCHO mas avanzados de lo que pensabamos, lo cual coincide con otros descubrimientos sobre ambos personajes por parte de otros dataminers, como por ejemplo, el hecho de que haya archivos para su icono en la pantalla de seleccion de personajes, etc. Eso si, 9 nos dice que esos archivos no son nuevos, ya que tienen bastante tiempo que los descubrio, aunque según el, siguen todavia en el titulo. Osea que a diferencia de otros descubrimientos que despues fueron removidos, tanto los modelos, los menús, e incluso los dialogos antes de cada batalla excepto el Xyrax, todavia estan ahi, asi que ciertamente, no es dificil pensar que los veremos llegar al juego en el futuro de una forma u otra. Igual, recuerda que recuerdo la encuesta que hicimos en el canal, estos dos quedaron en el TOP 10 de personajes que ustedes mas quieren ver llegar al juego, y creeme, eso no fue lo mas sorprendente que descubrimos en los resultados. Por el momento es todo, pero ahora que descubrimos que es lo proximo que sigue para MK11, dime, como viste los dialogos de Sektor y Xyrax en el juego? Eres de los que esperan llegar a estos dos en el titulo? Y sobretodo, puedes descifrar algo entre los dialogos de Sektor? Estos numeros y letras te dicen algo? Déjame tus respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas personas, activa las notificaciones para que no se te pase ningún video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia ESTA comunidad crezca mas, adiós.